Pues hola, hola, buenos días amigos y seguidores. Aquí está el chisme, aquí en el changarro está el chisme. Estaba buscando un filtro para ponerlo aquí en la transmisión, pero no hay ni uno. Entonces pues ni modo, así mero, al natural. Pues ya llegó la primer personita al en vivo, buenos días. Gracias por conectarse a mi transmisión. Hoy estamos aquí en el changarro, tenemos aquí varias, varias personitas, ahí les voy a compartir, les voy a platicar un poco a poco de qué se trata este en vivo. ¿Cómo, cómo se llama, cómo se llama él? Yo no sé cómo se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Palomitos y yo. Bueno, no le voy a cambiar el nombre, ustedes si lo conocen, ¿usted tampoco lo conoce? Si lo conocen, ahí me dicen cómo se llama, porque yo no sé, él seguido viene aquí a mi changarro por sus dos gorditas, ¿verdad, mijo? Miren, cuando lo vean en la calle, cómprenle churritos, palomitas, dulces, ¿ah? Aquí está mi compa. Háganle su no hola, mijo. Ahí está, mijo. Él no habla, él es sordomudo, pero trabaja en el departamento de limpia y también vende churritos y palomitas y anda siempre en friega. Y pues aquí lo tenemos ahorita, ahí les, les convido un poquito también, aquí tenemos a, a mi amiga, ¿cómo se llama, mija, usted? Marisela. Marisela, ella, le va a hacer su promoción, mija, ella hace lentes. Somos optometristas de Torreón. Optometrista de Torreón, hace lentes de todos colores y sabores, ¿verdad? Claro que sí. Y miren los que trae, están riquetagonitos, caballos. Tienes grabaciones y también recetas. Venga, venga, venga. Y de, venga, Marisela, estamos en el chisme, mija. Hola, buenos días. A todos los seguidores de La Güera, aquí la amiga La Güera. Póngase a sus órdenes, dígales qué hace. Estamos a sus órdenes, aquí en Valparaíso, es lo que se les ofrezca. Hacemos todo estilo de lentes. También hacemos de, que tengan sus recetas, también les hacemos, nos hacemos sus trabajos con recetas, armazones. Pues traemos variedades, pueden escoger a sus gustos. Pueden comunicarse aquí con La Güera o a mi número de teléfono también. ¿Cuál es su número? Dígalo de una vez. Mi número es el 8718-96-5925. Nosotros venimos de Torreón, Coahuila. Ya tenemos 14 años viniendo aquí a Valparaíso. Estamos a sus órdenes. A toda la persona que se lo ofrezca, damos precios módicos también y vamos hasta sus domicilios. Hasta las comunidades también que nos inviten. Andan en las rancheradas como La Güera. Exactamente. Ofreciendo el servicio. Y también hace poquito me mandaron una receta por foto para Estados Unidos y lo hicimos. Ahí están los lentes ya para entregarse. O sea que se puede todo. Todo. Y hasta donde sea, vamos. Y aquí estamos a sus órdenes. Gracias, gracias, Maricel. Ahí pide a sus gorditas. También te vendemos gorditas. Y aquí tenemos también a otra persona. Le toca. ¿Cómo se llama? De Garibarra. Mucho gusto. De la Colonia del Vergel. De la Colonia del Vergel, Valparaíso. Compositor. Compositor. De aquí de Valparaíso, Zacatecas. Ahí para lo que les guste, pues, este, andamos haciendo, este, aquí trabajitos, pues. Nada más que ahorita nos debemos de echar chisme aquí con La Güera un ratito. ¿Sí, no? 24 años. Tiene 24 años el Edgar. Ya le voy a decir el Edgar. Y ya compone. Le compuso un corrido a mi abuelo. Es uno de los de, de los trabajos. Yo creo que, no, no conozco los demás trabajos, pero, y trae guitarra. A ver si nos toca. A ver que nos, que nos platique dónde están sus corridos para conocerlos. Y se pone sus órdenes también para, para cualquier corrido que quieran. Aquí con el Edgar. Le quedó muy bien el de mi abuelo, ¿eh? Muchas gracias. Sí, ese sí. Con todo, con todo el corazón. No, le quedó, le quedó muy, muy bonito. Es decir, le metimos muchos sentimientos. Pero mucho. Hay, hay que meterle sentimientos. A todo. Ahí, ya, ya. Ya llegó acá. Echa la guitarra para acá, ¿no? Dásela. Dásela. Venga, pues si vamos a tocar. Claro. Ya se la quieren llevar para la cocina, ¿no? No, ¿qué está pasando? Ah, y Lelisa siendo gorda. Échale, amiga. Échale. No, no tiene que esconder por allá. Al desayunar viene a gusto y contentos. Bueno. Hay que. Hay que afinarnos, hay que entonarnos aquí, Hugo. Ok. Ok, por esto a fiesta, ahora sí. A ver, iré, iré. Ahora sí, del chisme a la fiesta, vámonos. Ahora Marisela va a comer con música. A ver, dice Julio Murillo, ¿cuánto cobra por un corrido? Un más o menos. Pues dependiendo, hay este, hay diferentes géneros, hay norteño, cierreño, banda, este, pero hay un estimado, este, unos 700 dólares por ahí, sí, bueno, este, ya siendo la cuenta, ¿verdad? Un más o menos. Pero hay, hay un estimado, de ahí baja o sube, dependiendo del género. Ok, dice Marta Villarreal, ¿cuánto cobra por una composición? Todos preguntan lo mismo, ¿cuánto por el corrido? ¡Ay, es todo! Sí, pues ahí, ahí más o menos, mire, ahí va, ahí va la, la prueba. A ver, échese algo. Jamás no vaya a llorar, ¿verdad? No, no, no. Ja, 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 ja. Realmente va a ser lo que arranchó. Y esa guinele ha sido mi pedro perdido. Mi abuelo. De músicos a músicos son grabos los corridos, pero es que había talento, por eso le canto yo. Sonaba la tambora o con violín nos alegraban a todas las ahí que estaban. Así lo recuerdo yo. Amante de la tierra no podemos discutirlo Pues nos gustaba tanto que hasta el baro trabajó Se encheciaba las manos pero solo por el ojo Siempre pensaba en todo y no era hijo se fue Sí Mi abuelo Bravo A ver más pruebas para que Para que vean que no andamos jugando Mi abuelo fue alfarero, él trabajó la tierra, fue músico Es verdad Crió nueve hijos que fuimos nosotros Es cierto, es cierto El corrido quedó bastante bonito, se encuentra en Youtube Con la banda S Él va a compartir el link Historias muy sentidas, muy bonitas Y muy bien interpretadas Sabe que 24 años y compositores Algo impresionante porque es muy joven Tiene talento Dice Barrios Edith Dice, bueno dice Leti Cárdenas Hola, buenas saludos desde Chicago Leti Cárdenas para mi rancho Pastores Un saludo para la raza de Pastores Dice Barrios Edith Chulada, mi abuelo prima Pues claro que sí Dice Julio Murillo que él ya tiene la letra Nada más sería que hacerle ajustes Sí, hacerle los arreglos Hacerle las grabaciones Y por eso sale más barato Sí, sale mucho más barato Casi es de paro Apúntese Don Julio, ya tenemos paro Aproveche ahorita Ahorita Mande el número de teléfono Y póngase en contacto con él Hay que le ayude Ahí le da pa' los chescos Sí, sí Hay que bajar Pero ya no es paro Tiene un paro como servicio Sí, porque ya está casi hecho el trabajo Nada más hay unos pequeños arreglos Marta Villarreal también ya tiene la letra Ay, luego ¿por qué no? Yo tengo que hacer el mío Tengo que hacer mi Ya güera Güera Oiga Ya tantos güera Ya No, dijo Dijo este El grande de Valpa que me va a hacer uno Dijo, dijo Pues que me hagan otro y luego completo mi disco ¿Qué tiene? Igual también si usted me quiere hacer uno Ánimas Saludos cordiales güera Un fuerte abrazo desde Denver Sí, el corrido de mi abuelo le quedó bastante bonito No sabía que usted lo había compuesto Saludos para la gente de Huejuquilla En especial a mi papá Santiago García De parte de su hijo Lucio Lucio García, ándele Un saludo pa' quién, mija ¿Usted a quién le manda un saludo? ¿Tiene que mandar un saludo? Sí, claro ¿A quién? Yo tengo mucha familia en Denver, Colorado A mi hermano, Javier Amarado Mis primas Saray Margarita, mi tía Aurora Amarada A un amigo que te sigue mucho Fuera ¿Quién? A Miguel Él está en California Ah, ok Y Chalío también Don Chalío Herrera También Ellos son Él es de Trojes Pero están Los Ángeles Y te siguen mucho Es todo Miguel es de Bama a la noche Pero también está en Los Ángeles Que doy bienvenida a las gorditas ¿Eh? ¿Qué vale? Voy a abrir Pues aquí lo esperamos ¿Aquí lo esperamos? No, no Me puse roja Me voy a llevar un topper Y luego yo acá pidiendo mi topper Y mi hijo Me andaba grabando Y yo ni en cuenta Y yo Y échale más carnita Y boli Y luego le dije Hazme la película Y se puso a ayudarme a hacerla Y en la película Es más Yo no he visto bien el video Pero en la película Le agregó el topper Y lo le puso mi mamá O la güera con su topper Le puso el título ahí ¿Sí lo vio usted? Y yo Oiga Yo Yo con mi topper Y ahora está Que dice que el topper De la güera En todos lados Imagínese Pues es que a mí La verdad honestamente Cuando yo voy a trabajar Lo tengo que decir Toda la gente Que me ofrece Güera Lleve Güera Molito Güera La verdad Güera lo que ocupe Si quiere refresco Entonces sí Sí voy a llevar mi topper Para que vayan y digan Eso es lo de rancho Se dejó Se dejó de usar Porque tiempo atrás Es más Empezaban ¿Quién no se acuerda de eso? Empezaban las fiestas Se servían Llegaban las vaporeras de comida Y ya estaba la fila de los tacos Filón No, no No, no No llegaban a comer Y ya estaba la fila con los botes Y unos botes Señora botes El mío estaba decente Doña Alicia Era un Todo parecido Chiquito No estaba tan grande Y a veces Estaban el taco El taco El taco Y a veces Ya no había comida Se lo habían llevado en botes Pues no Pues que primero que coma la gente Y luego el taco Entonces sí Sí pasaba Dice Marisabel Escamilla Mujer prevenida Vale por dos Güerita Usted siga llevando su topper Ay sí, sí lo voy a llevar Y aparte ya no hay ni bodas Así es que con ese topercito Ya llega uno a la casa Ya no Otro día de la mañana Es cansado Ya nada más lo recalientas Claro Por supuesto Por supuesto que sí Saludos para todos los seguidores Muchas bendiciones ¿Qué? ¿Qué? Ya está en el cacarría Uno no sabe cuándo Lo vamos a necesitar Siempre La comida nunca está de más Saludos güera Para toda mi gente Del Vergel Está bien güera Que lleve su topper Para el recalentado Es más sabroso Gloria Gallardo Y entonces a ver Platíquenos ¿Desde cuándo empezó usted Con su Con este talento? ¿Cómo supo Que sabía Que Pues este Cuando estaba Pues digamos Chiquillo No me acuerdo Cuándo sabía Tenía como unos Diez años Fue mi primera canción Este Pero pues ahí Toda Toda movida Ahí con el sentimiento Pero pues ya le Le hacía uno Al cuento Ahí como jugando Tenía sentimiento Pero le faltaba Sí Faltaba Ya nomás Este Me acuerdo que Cuando iban por ahí Este Con mi abuelo O así Pues por ahí Mi abuelo Se ponía a cantar Y creo que de ahí Saqué Un poquito Ya después que yo Me mandaban por ahí La leña O así Al campo Ya andaba cantando Como loquito Ya solo Mis canciones Pues sin saber Nada de música ¿Se acuerda De la primer canción Nunca chito Algo No 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 es que Tenía una libreta De canciones Que me gustaría Encontrar Mucho Pero en esa Tengo todas Mis canciones De principiante Aunque sea Para poder Reír A ver Tóquenos Algo De alguna cancioncita Por ahí Que se Que inició O algo Que alguna Presenta Algo que tenga Que a lo mejor No la terminó Pero algo No, no No, no Canciones De Hace muchísimo tiempo A ver Quiero Decirte Lo que siento Y hace tiempo Pues no hay nadie Como tú En este Gran universo Y espero Correspondas A este amor Que estoy sintiendo Y que puedas Entender Mi bonita Que te quiero Nada Se compara Con esa sonrisa Y tu mirada Esos sueños Tan hermosos Y causar En mis destrinadas No, no, no No, no No haría por ti Porque No, no Porque tu eres lo que buscaba Y esa forma en que me miras Me confieso que me encantará ¿Sabe qué le falta? Mire Yo le voy a platicar Yo le voy a decir como yo soy Yo soy así Están buenas las composiciones Y usted canta bien Pero canta con miedo Saque esa vocesota que tiene Sáquela Recio Si tiene buen Tiene buen tono Lo que tiene es poquito miedo Pero canta Pero déjale digo que Canta bien Canta bien Cállale con un poquito Hay unos que ni cantan Ni cantan Usted sí canta Mi hijo Sí Ya andan en la cristiana Ahí no canta Cántele Nomás saque la voz Un poco más fuerte Porque sí tiene Tiene tonada Y tiene buena voz Lo que tiene poquito Pues se mechivea ¿Verdad? Sí Es que le digo que Pues apenas andamos Queriendo A ver si se escucha Ya cuando canta O no se escucha ¿Sí se escucha su voz? Sí A ver póngale Póngale poquito A ver si sí Guapo Joven Talentoso Es que le metió su voz serio Su voz serio No, no El día que le saque Esa chispa Esa chispa Le adoro El éxito más grande Del mundo De verdad que sí Porque sí tiene ¿Eh? No Vamos joven Adelante Sin miedo al éxito Y felicidades Sí es Es muy Mucho valor El atreverse Con 24 años Con 24 años Y él ya Ya despunta Como artista Y está muy bien Saludos desde Durango Dice María Gallegos Miren Miren ¿Dónde? Acá Acá tengo yo Deja ver si encuentro el corrido De mi abuelo Acá cantado ya con banda Para que vayan y digan ¿Lo tienes? Nada más no grabes acá la amiga Porque ella está comiendo Y pues ahí Grábale Diga 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 A mí no Ahí está que nos Aunque sea guitarrita No le hace que no cante Está toquele algo Para que lloren un poquito Los que hablan del otro lado Es una canción Que me pidió un amigo Este Pues que él Tiene bastantillo Bastantillo sentimiento Y mucha Mucha gente Se empezó a sentir Identificada Cuando la subí O más o menos así No alcancé a volver A aquel ranchito Con los viejitos Que me miraron crecer Siento tristeza Que en el alma Hay rara vez Ayola calma Pero con la frente En alto Porque ese Los quería tanto Y estuvieron Como presente A Dios Se los encargué Mira nada más Como es la vida Si te descuidas Se te va Sin avisar Pa' que no les faltara Nada Y ahora que ellos Me hacen falta Todo por salir Del hoyo Y ahora sé Que ni el dinero Ni lo más caro Del mundo Me los van a devolver Ya no volví Eso me duele Hasta los besos Simplemente Hasta los rezos De mi madre Siento en mí Ya no volví Eso me mata De tristeza Con sombrero en la cabeza Mi padre Reflejo en mí Ya no volví Ni para darle Su despedida Los despidos Desde aquí Pero si vieran Pero si vieran La tristeza Que se siente Separarte De tu gente Pa' poder Sobresalir Si yo pudiera Regresar Al tiempo de antes Aunque fue De unos instantes A donde fui Tan feliz A que el ranchito Vaya con mis viejecitos De donde un día Me salí Ay, oigan Hombre, cálmese Ay, esa canción Está triste Es una canción Para todos los que se fueron Y que Ayer estaba Estaba escuchando Ahí en la En el sepelio Donde fue La canción De las cuatro velas Qué canción tan triste Sí Que te Que te vas Y ya no alcanzas A regresar Nomás encuentras A veces Ya ni las velas Desgraciadamente Pero pues se va Uno pa'l norte Y tienes que aguantar Para allá Porque no hay Cómo regresar Y Es difícil Y aparte Caro Y difícil Peligroso Y Ya los que se fueron Pues mejor Ya no se regresan Y a veces Si Se pierde Uno de los mejores Momentos De los ranchos Por eso La güera graba Los ranchos Porque yo también Fui Fui De las que estuvo Allá Eh Sin poder Venir Siete años Me aventé Llorándole A mi ranchito A mi familia A mis abuelos Nada más que yo Pues yo sí regresé ¿Verdad? Dice Sí canta muy bien Y muy bien entonado Y muy buena letra Felicidades Llegarán muy lejos Llegarán muy lejos Dice Silvia Ávalos Saludos Dígale gracias Saludos Saludos Güera ¿Quién anda ahí? Hombre Aquí el changaro Ya va a ser El de las tocadas Aquí nos visitan Los artistas Los amigos Dice Qué bonitas tus transmisiones En vivo Dice María Mándeme ¿Cuál oficina Dejé pegarse? Aquí ya va No, no, no Aquí es otro show Aquí van a llegar Los artistas Sí, yo muy agradecida Que vengan a visitarme Triste canción Pero toda música Está bien Para cada ocasión Claro Saludos Y pues mire usted Pues ahí Compártanos su teléfono Este Pues mi teléfono Es 457 112 46 87 Ahí cualquier duda Este Que queden que les cotice Algún Algún Corrido Este Algún Algún género En específico Hasta romántica Salen Lo que quieran Así que Algún regalito Por ahí Para alguien Para sus señoras Novia También También se hace Ahí personalizado Para los viejones Un corrido Para miapal Ahí Hay Hay mucho 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 tema De hecho Estamos abriendo Un nuevo disco Apenas Que se va a llamar Este Corridos Para mis viejos Ese 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 disco Apenas Se está Recopilando Allí Vamos a meter Este Canciones Que ya traíamos De antes Y canciones Nuevas Que vamos a Componer Ya tenemos Ahí uno Que otro Que ya se apuntó Para eso Entonces Si quieren Entrar al disco También Este Pues ahí Ahí está todavía Ahí tengo Varios grupos Para si quieren Mandar a hacer Su corrido Ahorita Pues Pues adelante Para que aparezca En el disco Que ole O sea Haces el corrido Y lo pones En el disco Y ya suena Donde quiera Y que digan Es el mío 112 112 Que más 46 87 Ok 112 46 87 Para que cotice Su corrido Pregúntele Por preguntar No cobramos Usted Usted hable Y usted Dígale A ver Oiga Edgar Lo mire con la güera Y a ver Platíqueme Cómo me podría Hacer un corrido O tengo esta historia Así Bueno así El mío Empezó así Ahí me buscó Daniel Valdés Y me dijo Güera Yo le quiero hacer Un corrido Yo dije No pues Yo dije Pues con que ojos Divino tuerto Con que ojos Me dijo No le va a cobrar nada Dije apúnteme Si o no Apúnteme Apúnteme Y ya me dijo No si usted me lo permite Yo dije no Encantada Encantada Él es del potrero De gallegos Y me dijo Platíqueme su historia Suéltese güera Platíqueme Algo de su vida Y yo se lo hago Y yo empecé Con mi A platicarle No en llamada Mire así Y así Y así Y tuve mis hijos Y acá Y allá Y el desgraciado Que él Que Y lo que demoró En la página De vuelta Ya Ya bueno Así Yo todavía Yo todavía Me chiveo Yo todavía Me pongo roja A mí también Las cámaras Me ponen Así nos miró Estábamos acá Escondidas Debajo del carrito Esta Esta que sale Con sus cosas Y yo le platiqué Mi historia Oiga Más o menos Una plática Y me dijo Está bien Dijo Déjeme ver Y oiga Con la pura plática Que me va mandando Más o menos Figura del corrido Ya la tingaba Eso es un compositor ¿Verdad? Solo ocupa ¿Qué se ocupa? ¿Una historia? La historia Así tal cual Como ustedes Quieren que Que salga del corrido Así va a salir O describir a la persona ¿No? Por ejemplo Quiero un corrido Para mi abuelo Era así Y así Y así Se dedicaba Esto y esto Fue así Nació tal día Si quieren que le ponga Fecha Si quieren que le ponga Nombres Dependiendo Lo que ustedes quieran Que salga en el corrido Eso va a salir Tal cual Yo me encargo De la tonada Yo me encargo De la letra Yo me encargo De lo demás Si usted dice Quiero que salga Su perrito Que quería mucho Le ponemos Al perrito Que quería mucho Por ejemplo Y usted Lo que ya lo arma Le dice Mira así Así quedó ¿Qué le ponemos? ¿Qué le quitamos? ¿Qué le...? Y ya Igual En los corridos Quedan a segundo Cien por ciento Si yo a mí Se me ocurre una tonada Que a usted no le gusta Lo cambiamos totalmente Hasta que quede Al gusto de cada quien Ese es el servicio Si no No se cobra Se cobra hasta que Hasta que quede Que le guste ¿Sí? Eso está muy bien ¿No? Cien por ciento satisfecho Si no pues Si no le gusta Y tomo no Pues está bien Ya nada más Estando terminado El corrido Pues este Pues ya Ahí sí Ya La lana Para poder Me mandar Le voy a Le voy a decir Un comentario Hijo Ni modo Pero Aquí estamos Tres mujeres Ahorita Y vamos a A Ese Ese comentario De la chiquis flores Es mal La Elisa Ya me lo dijo Sin que usted Se diera cuenta Chulada De hombres Zacatecanos ¡Chul! Sí Están muy guapos Los viejos De aquí De Zacatecas La Elisa Ni modo que diga que no Diga ¿Está guapo? ¿Está guapo o no está guapo? No, también su hijo está Hombre Viejón Los Puros Zacatecas Rifa Sí chiquis Sí está muy guapo Acá el El muchachón Y acá también Nada más que él está comiendo No, no puedo Enfocarlo Porque Estamos en el momento ¿Verdad? En el momento De la De la comida Ay, oiga Qué bonito Este ambiente A mí me gusta ¿Cuántos años Tiene usted? Diciembre Veinticuatro Veintisiete Hay unos de unos Cuarenta y tantos Por ahí también Que esté guapo Pa' mi hija Pa' mí Pa' mí Sí, sí Dice ¿Dónde está La que hace las tortillas De harina? No Doña Marta Villarreal Cuiteó La Olga Se nos fue Yo Como digo una cosa No, Olga Se nos fue Está chambeando En otro lado Todo el mundo La ha venido a buscar Doña Olga Todo el mundo dice ¿Qué andan las tortillas? Pero ya le dije Que si se arrepiente Aquí Aquí la esperamos ¿Cómo no? ¿Alguien está extrañando Las gorditas de harina, mijo? Mi pobre señora de Torreón Mi pobre señora de Torreón Dice Silvia Ávalo Soy del municipio de Sombrerete Y soy Zacatecana ¿No? Carolina Betancur Saludos A mí no me preguntaron Pero si está guapo Dice María Isabel Escamilla Pues si está Eso que tiene Que vayan y digan Y aparte talentoso Fanny Bonilla dice Que me mandó un mensaje Por el mes Señora A ver Deje ver si No tengo batería Anoche me quedé dormida Oigan Y no cargué mi teléfono Ándele Si también de repente Tengo mi Deje ver si Me lo mandó Por la página Igual este Cualquier duda También aparte del teléfono Tenemos también la página La página Se llama El Compa Corridos Este Para que allí Puedan mandar También los mensajes A mi En directo Es así Es Garibarra En Facebook Es Garibarra en Facebook Y la página De Compa Corridos Para que si quieren Este Cotizar o algo También ahí Ahí directamente ¿Ya tiene su canal De YouTube? Lo tengo Pero nada más Este Ahorita He subido Nada más un video Pero ya vamos a A empezar A trabajar Súbale Súbale Mi corrido Súbale Cachito Súbale Súbale De lo que quiera Para que empiece A agarrarse A su canal De YouTube Si Un poquito más Para ayudar a trabajar Hay que Hay que empezar A echarle ganas Grávese A mi se me llama Creadora de contenido Porque tengo Esa Esa cosa Que Que a mi me surgen Me surgen Me surgen Ideas De locura Por ejemplo Ponga su teléfono Cuando está componiendo Cuando está Formando Las frases Los cachitos Grávese Grávese Haciendo sus Sus pininos Sus Como Como se inicia Un Inédito Así Naturalotes Así No le hace Que anden chanclas No necesariamente Tiene que andar El gobierno ¿Sí o no? Sí Porque es en el momento Es en el momento Que le llegó la idea Que le llegó la inspiración En ese momento Prenda el teléfono Y póngalo Y dele A las 3 de la mañana Está uno Tiene un insomnio Como compositor Está algo compensado Si se quiere levantar Uno a medianoche Para poder anotarlo Porque si no se le olvida Sí La inspiración llega Pues aquí está Uno la hueve yo Ay 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 La lisa La lisa está bien Piche apuntadota Mija Ay Dios No nos vamos a Y luego haga sus pequeños videos Y luego los sube al YouTube Y si no los quiere publicar Los pone con candado Mijo Pero ahí los deja Que eran solo las reliquias Y un día que le Que vaya creciendo Decirle Cuando yo empecé Así estaba Porque el tiempo va pasando Ahorita tiene 24 Ahorita que tengo Unos 40 veces Y mira nomás Cuando andaba yo Ya no ves Hágase sus videos Mi hija Si no dígame Para grabarlo Yo voy a las 3 de la mañana A grabarlo No se crean O sea es que las 3 de la mañana Es cuando le llega la inspiración Oiga Yo llego A mí contráteme Y yo voy A donde quieran Lo que quieran O sea A sus órdenes Este Marqueme Mándeme mensaje Y con todo gusto Le hago lo que quiera Si quiere una entrevista Para su papá Ahorita que Ya están los señores Ya grandes Para tenerlo guardado En un recuerdo Y aparte que si quiere Que ni lo mire nadie Pero lo quiere tener guardado Apúnteme Yo voy Yo le hago la entrevista Lo que quiera Si yo quiero uno Para mi papá He tratado de contactar Al compositor Vinicio Alemán Y no he podido Porque ese señorón Merece un corrido Y muchísimo más Dice la Peque Fernández Rodríguez Pues No se quede con las ganas Y hágalo Que se asome Elisa Para que salude Dice Elba de la Torre ¿Quién es? ¿Quién es Elisa? Venga Salude Sangrona Venga porque si no Yo voy ¿Verdad? A ver Hola ¿Cómo estás? Ya Ya porque de hecho Ya no estaba Y ya Y ya O sea ¿Cómo estás y ya? Uh no Pues Mejor peliela No Se dice ¿Es amiga o qué es? Es hija de una fin ¿Conocida? Sí Se dice Hola compa Chuy Ay Elisa Ay Elisa Dice Chiquis Flores Dice mi prima Daisy Que mande saludos Para inocentes Gurrola De la Colonia del Vergel Inocentes ¿Quién es inocente? ¿Así se llama? Inocente Inocente Gurrola De la Colonia del Vergel Un saludo Dice doña Olga Que la güera Se apunta de volada ¿Y qué tiene? Oiga Si me apunto Con el topper Que no me apunte Con la grabada Si es lo que me gusta Grabar Dice Selva de la Torre Te pasas Elisa Ay si es cierto Si se pasa Que qué saludo Tan corto Ah que sí Casi casi Le dijo Aquí vole Ahí está No están peleadas No están peleadas Pues fíjese Si estuvieran de compas Dios guarde lora Eso que es amiga Sí dice Inocente Se llama Inocente Gurrola De la Colonia del Vergel Un saludo De parte de la güera Ahí les tengo El viernes Una sorpresa Bien perrona Ahí se las voy a compartir Para que estén al pendiente Que yo ya estoy Ya no voy Ya estoy emocionada Va a ser algo Algo diferente De lo que no he hecho Y estoy bien apuntadota Déjeme Ya me dio su autógrafo El chico guapo Ya Ya Enseñalo A ver ven Llegando aquí Luego Aquí firmó autógrafos De volar A verle Elisa El Edgar Que vole Pues a mí me lo firma Por favor A ver aquí Aunque sea El tío Ni vos Que como Sí dice aquí Cálmese güera Me voy a poner celoso Alati ¿Quién? Margarito Mayorga Dice Estado Que salgan los fans Que salgan los liques Que salga todo Que tiene Que salga Mire ¿Qué le dije? Ok Ustedes son los más pensados No yo Dice la Elisa Que salga todo Lo que tenga que salir No la Elisa La Elisa La Elisa Esa risita Esa risita Es la La Un saludo para mis adorados Padres En Miembros Valparaíso Por favor Güera Claro que sí Dígame ¿Cómo se llaman Mija? Para mandárselos Especialmente Ya estoy casada Con uno de trojes Y estoy de la Correa de Vergel Saludos María de Jesús Hurtado Un saludo Para toda la raza Del Vergel Y para toda la raza De Valparaíso Dice Jessy Recentes González Saludos Prima Saludos Dice Don Margarito Que se va a poner celoso No mijo No se ponga celoso Que para todos Ay El corazón No es grande Y muy grande De condominio De mi no van a estar hablando Tampoco Dice Está bien Estuvo muy bueno El chisme Díganme si ya nos vamos Otra cancita por ahí Que nos cante Cántenos Mijo Cántenos Hola vieja Usted ponga Lo que traiga En su repertorio Me voy a enseñar Una canción Que bueno Todavía no estoy seguro Pero creo que Esa ya se va a grabar En una compañía Que se llama Monaco Music Group Una disquera De Estados Unidos Pero apenas Andamos viendo Los últimos detalles Este Sí Son esas Pues ahora sí que voy Más a mi estilo Yo te lo dije Que aquí nunca Te haría falta Mi amor Me aconsejo Mi abecina Menos yo Por eso Te digo Y aunque estuviera Poquita Me gustaba Loquita Pero aquello Pero aquello De engañar El morito Se lo quita Aunque me dolió En el rato Mira Ya lo superé En el rato Estas hectáreas De vermen Ahora no ves Eso duele Oiga Eso se me olvida Lo hace Volteando Para arriba Con el ponce Desinfecta De mi boca Tu salida Con la mano En la botella Olvidar En mi ancien De ti Mirante a mi teléfono Para poderte decir Mi niña Yo hasta aquí Oiga No esa rola Mija Lo sabía Media vecindad Todo el barrio Los vecinos Menos Así es siempre En esto es así Es el último Que se entera Ándele Mija Saque la servilleta De la güera Y ahí que le escriban Mija La cosa es que Traiga el autógrafo Saludos para Para raza de Joconostre Güera Que el día 2 de febrero Es su fiesta Ya mero Ya mero Ahí mero En la de las Ahí está Le van a hacer Su autógrafo En la libreta De las consultas Que ole Es que no tengo batería Ahí está Ahí está Ahí está El autógrafo Se va a ir Hasta con almorzada Con autógrafo Bien alegre Bien alegre Bien cantada Pues que más pedimos Taco de ojo Taco de ojo Doña Paricella Hace chivea Le digo Taco de ojo Y hace Que la divorción No la divorción Te voy a ir Oye Este Miren la güera ¿Qué trae más? No No Es taco de ojo Nomás Nomás Dice No O sea Poco Que se me va Dice Hola güera Saludos a la familia Padilla Recientes Y familia Castro Gómez Del Tejoján Desde Chicago Claro que sí Un saludo De parte de María Castro Padilla Felicidades Bonitas composiciones La verdad que sí Entre broma y broma Pero sí La verdad Están muy buenas Sus rolas No encontré la de Búsqueme la de La de mi abuelo En el No la lleve ¿Qué mijo? ¿Que vas a saludar? Dile apacíguate Amá Dígale algo Mijo Bueno Nos vemos Gracias por venir Mija Échale ganas Saludos para los helados Aliac Pasen y consuman Ahí viene el brillito Ahora sí Se va a poner bueno Los nieves Los helados Las paletas Hasta yo voy a hacer Bolis aquí Algo hay que hacer Oiga Toda la gente Viene a buscar tortillas Y no tengo tortillas Pues cómpranme gordas Pídanme los changarros En las oficinas Porque la neta sí Se estresa uno No crean que no Que no hay nada De nada Saludos Dice Hola güera Saludos Mande una tortilla De vino hasta Chicago Ay mi hijo Se la perdió Manuelita Cuando había No pidió Ya no tenemos Por lo pronto A ver si se nos arrepiente Olga y se regresa Ojalá Ojalá Y reclámenle Díganle que por qué Nos dejó sin tortillas Y un saludo Para Santiago Escamilla Y Erlinda Ceballos Duarte De Mimbres Valparaíso De parte de María Isabel Escamilla Que es mi fan Una de las fan Número one Y dice aquí Que dice Vayan Vayan a los heladitos Le voy a ir a hacer Una pequeña grabación A los helados Mija Para que vea Así como usted me Apoya Yo también la voy a apoyar Con eso Para darle un poco De promoción Ahorita que viene El frillito Y pues hay que trabajar Hay que vender Dice aquí Ay Manuel Caldera Salude Salud Manda aplausos Yasmín Barrios Saludos a la familia Franco Barrios De la colonia del Vergel Saludos Saludos a la familia Gurrola Y a la familia Reciente Desde California Dice Daisy Flores Saludos güera Para toda mi gente De Pomas Desde Pomona California Ya dijo Dice Yarama Alba Un saludo Mija Y a ver A ver Ya con música Y todo Música Música Con manos artesanas Fue borjando su linaje Las trojes se han caído Porque se los fue el viejón Así presentó el rancho Aquel que un día Fuera a su casa Trojes va al paraíso Su recuerdo Su recuerdo Le guardó Yo para presentarlo No necesito palabras Porque fue en vida Solito Lo presentó Pues bueno Pues bueno Pues bueno Puede que sobra Pregúntese Lo que el rancho Rodríguez Aguilera Si lo Pedro Aperito Música Los músicos Son raros Son raros Los corridos Pero es que había talento Por eso le canto yo Sonaba la tambora O con violinos Alegraba Las notas me gustaban Así lo recuerdo yo Amante de la tierra No podemos discutirlo Pues le gustaba tanto Que hasta el barro Trabajó Se ensuciaban las manos Pero solo con el lodo Siempre pensaba en todo Y nueve hijos Se gustó El corrido se llama Corrido Daniel es mi hermano ¿Verdad? ¿Él se lo pidió? ¿Lo hizo todo? ¿Usted lo escribió Letra y todo? Ok Corrido se llama El corrido a un gran abuelo Autor Edgar Ibarra En Youtube Ya está Ese Ese corrido Música 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 que suene la tambora para recordar al ángel viejo su vida y sus consejos aquí ve los cuantos oyó siento orgulloso de esa canción de haber logrado fue el primero de mayo cuando Dios se lo llevó con tristeza y cariño lo recuerda su casita su cama, su sillita y los Rodríguez con honor y arriba los Rodríguez oiga, como no ay, póngale pausa pues si, ese es el corrido de mi abuelo y aquí está el compositor este se lo mandó a hacer mi hermano Daniel hace cuanto, un año o dos ya tendrá como tanto unos años y medio ese fue de los primeros corridos que a mi me grabaron este, debo decir y debo reconocer que su hermano Daniel fue de los primeros que le dio la oportunidad de hacer de hacer algo un poquito más demostrar pues el talento que había pues porque con los corridos no, o las canciones no sirven nada más en la libre o para este, estarnos cantando nada más así entre un círculo pequeño hay que sacarlas para que la demás gente las escuche oiga, y a usted le pasó como a mí cuando me dieron mi primer mi primera oportunidad para para grabar un evento el primer trabajo que me salió que yo me quedé sorprendida yo me quedé emocionada cuando recibí una llamada y me decían güera ¿cuánto me cobra por grabar el sepelio de un familiar? y yo me quedé de grabarlo yo, esa contratada y le dije 500 pesos y me fui a grabar oiga cuando me dieron esos 500 pesos yo casi los yo no sé por qué los gasté chico hago hambre ay si pues la necesidad tampoco está para estar marcando los billetes mija era mi primer billete oiga si lo hubiera puesto en un marcote ahí porque dice y ya ni me acuerdo cuál de quién fue ese trabajo oiga pero ese fue el inicio de muchos que han llegado y muy agradecida con toda la gente que me invita a grabar todo tipo de eventos y tratamos de hacerlo de la mejor forma posible siempre dando el todo el 100 y un más yo pienso que para cualquier trabajo dar más del 100 oiga dar todo hasta más de lo que tenemos entregarnos yo soy yo estoy pesadita y me ha tocado andar grabando en las subidonoras cuando va la música y todo y hay que ir a prisa y no si llego bien a jogadita pero el ánimo las ganas que chulada usted es una persona que le gusta hacer eso usted es una persona que le nace que hago las cosas y me a mí me gusta o sea me gusta y todavía me pagan pues qué bonito oiga entonces igual yo también a mí me nace mucho hacer esto yo no tomo este más como más que trabajo como un pasatiempo pero este pues si puede uno ayudar a las personas pues esto no es digamos no es necesario pero igual se siente bonito cuando tienes este una canción un corrido algo que habla de ti algo que que a lo mejor si lo mandan a hacer para ti este está diciendo de tu esfuerzo de lo que has luchado de tus padres este es como como mandarles este hacer algún recuerdo este acordarte de las cosas que ya pasaron entonces para mí este pues hacer que ese sentimiento llegue a las personas pues sabe yo como yo como inter como le nombraría un corrido para mí yo creo que un corrido es un homenaje un homenaje a alguien que que por ejemplo que significó algo que tiene algo algo que es bonito decirse de esa persona y se plasma en un corrido ¿verdad? antes a lo mejor era un poco más difícil que alguien tuviera un corrido yo yo decía no pues son carísimos pero ya ahorita hay más accesibilidad a eso y ya se puede pues este mandar a hacer uno para algún familiar una historia a veces familias que perdemos de alguna manera que queremos recordar en un corrido pues apúntese aquí con el Edgar háblele ahí les voy a compartir el número ahorita en la publicación para que le hablen para que le pregunten este y llegar a algún acuerdo ¿verdad? sí igual este con los precios pues no no se me asusten no me gusta pues dígales ahí nos acomodamos dígales yo sí les digo a los míos nada más que quede por el trabajo pues ¿verdad? porque como le estaba diciendo a la güera pues hay que hay que meterse un poquito de lleno pero pues hay que estar saliendo ¿verdad? porque tal vez salen pues los gastos la familia y todo hay que salir adelante y pues que más que con el apoyo de la misma gente hay que echarle ganas y ahí está la agua Santi ahí está la opción Santiago llega con don Lupe Sánchez está conectado un saludo que hubo de quien anda ahí hay andado por por viudas pero pues usted anda por allá en la trabajación aquí andamos un saludito para usted y dice Reina RM que es mi hermana échele ganas amigo luche por sus sueños todo es posible Linda Robles a ver el compa corrido es todo esa es mi página por si quieren entrar ahí vamos a a revisar los mensajes a ver cómo nos personalizamos si es que quieren pues un corrido personalizado muy bien muy bien pues ahí está ahí está dice mi prima graba muy bien recomendada Juanita Reyes gracias primor saludos que Dios te bendiga y te cuide mucho gracias prima tienes que intentarlo muchas veces hasta que pegue dice hay que echarle ganas me dijo usted no quite el dedo del renglón y échale todas las ganas del mundo y en lo que yo pueda ayudarle pues aquí estamos todo para adelante con todo el entusiasmo déjeme nos ponemos aquí ahí está la Elisa saluda Elisa que está saliendo en cuadro está saliendo comadre es que salió Elisa no yo estoy ocupada ni modo Elisa le tocó salir a cuadro pues un saludito oye oye anda en la trabajación Elisa todo para adelante con todo el entusiasmo muy buenos días de Chicago güera Dios la bendiga Rosy Alamillo saludos así lo hice yo hermana dice tienes que intentarlo hasta que te salga así yo también yo le intento a las gorras aunque me salgan chuecas y le vamos a calar a las tortillas también de perdida para los burritos oye no quiero quitar el menú de los burritos aunque sea un kilito nos vamos a aventar para a ver si vamos agarrando la práctica mientras mientras que salgan mapas mientras mientras chuequitas y como sea pero sabrosas eso sí para que no se se vayan los burritos si no si por mi decir burritos no ya no hay no como no una sincronizada de volada se la vamos a hacer vamos a echarle ganas este todos todos somos capaces de todo cuando queremos hacer las cosas se logran déjenme ay cuántos saluditos ay ay déjenme los leo porque ya casi me voy dice gracias güera por compartir esta transmisión al contrario gracias por estar aquí por apoyar a a edgar para que él pues dé a conocer su chamba su talento lo que él hace dice de que va a pegar va a pegar va a llegar muy lejos ya lo compartí vale mucho una personita así y joven y guapo y con buenos propósitos y valores ándele ándele dice Rosy el amigo saludos a mi gente del capulín de la sierra hay que apoyar el emprendimiento los proyectos a los jóvenes a eso mi hija sonó política mi hermana la próxima la próxima presidenta mi hermana no no es cierto está bien hay que apoyar a todos los jóvenes a todos los pequeños empresarios que que empiezan algo con la con el propósito todos trabajamos por algo por salir adelante con nuestras familias bueno y usted es casado si diga güera diga güera ya no es una entrevista de música bueno mándale un saludo a su esposa un saludo a Perlita y a Dan pequeñito apenas va a cumplir el año saluditos un saludo un saludo para mi vieja diga no verdad diga diga bueno para mi nueva para mi nueva saludos de Chicago y bueno para adelante saludos a todos muy bonitos buenos días saludos desde aquí desde el Fresno California Herrera Abby saludos güera usted siga haciendo las huevitas güera como salgan al cabo redondas o huecas nos las vamos a comer a pedazos es cierto hay que echarle ganas todo lo que hagamos si Dios nos permita vida solo hay una y está bien difícil está bien difícil cada día es un regalo de Dios cada día es una bendición estar estar uno aquí ya con que y uno se queja ahorita viene una señora a comer y dice uno quejándose y estamos bien caminamos nos le va por cierto mi pastilla ni me acuerdo de mi pastilla como ando bien ni me acuerdo de la pastilla no no pues es que a mi me encanta hacer mis videos los en vivo lo que que cante el Edgar dice Karina ya se canto varias de la perrita es como llegaste tarde a la transmisión porque ya has hecho dos que tres va la última tiene algo más por ahí no toque toque pues que échale ok una canción de despedida a ver échale este sí no está grabado este sí nada más se lo compuse a un cuñado a ese sí sin que me lo pedían ni nada nada más como dice estoy escuchando la plática escuchando la plática le nació y de ahí de esa plática nació nomás déjeme contestar la trabajación es la otra trabajación sí sí antojito la güera buenos días a sus órdenes sí buenos días güera todavía tiene enchilada Simón sí cuáles son sus órdenes como ve dos sí ¿a dónde sería? al superación mi tierra están junto a las naves industriales así sé ahí tengo mis amiguis o tenía sabes si están a trabajar quiénes serían ahorita voy a ir a ver si están si no para saludarlas ahí se las llevo si no soy yo porque le mandé un saludo a alguien que es su fan quién dígame quién estamos en vivo dígame dígame al bonito que venga le digo lo espero está bien bye pues no ahí les voy a deber el saludo y me quedé complicada como que para quién le doy el saludo ahí luego se los mando échese la rola mi amor que me voy a poner a hacerlos enchilurias venía bajando el cerrito de altas horas de la noche cuando vi un portillo cuando vi al cortador que tenía los ramones que es el de rodriguez sino de quien más señores pues su escuela fue su casa fue su cuna al pavión cuando diría quien llegó ramosito ramos quesos y saliendo los hombres no se digan mi nieto ese es de cuidado señores aquel potrillo bonito se empezaba a dar para abajo sin ninguna explicación pues era fuerte y cada día no pudieron salvarlo y cuestiones de minutos se les iba de las manos potrillo a tres patas blancas hay que triste recordarlo con todo lo que gasté y aquello que me esforcé no pudieron reanimarlo pero tengo la confianza las cosas pasan por algo pasan por algo en las frías que compagó a la escuela en las frías en las frías en las frías en las frías más que nada ahora si como quien dicen tratar de que me conozcan un poquito a través de ustedes van a decir que colgándome pero yo en mi canal para apoyar a todas las personas que necesiten un changar lo que sea lo que sea que güera vengan enséñenme mis tortas yo voy que lo que necesiten yo los apoyo pues se trata de echarle ganas ¿qué le dije yo? dice el ambiente como que ya te relajas sí en la risa y en todo pero este tú tú muy bonito muy bonito muchas gracias dice Enriqueta Francisco Soto tiene talento llegará muy lejos muchas bendiciones gracias saludos de parte de la familia Mercado del Parral arriba del Parral oiga por ahí me hicieron una invitación que para ir a grabar a pastores ojalá que sí lleguemos a un acuerdo y me voy a pastores otra vez nomás que ahora sí ya quedito porque ahí como me ha como he sufrido para arreglar mi camioneta se lo juro que ya me anda mire se lo juro que ya me anda espera me junta a mí no mire nomás oigan no Dios guarde ahora cuando se friega una camioneta yo le digo un fregadazo mire ahí tal todo lo que le he puesto oiga no me acabé la suspensión válgame Dios que si buje que si rótula que si terminal y toda me falta el que un fierro que me falta todavía que ese no lo compré porque era el más carito y que cree no que si lo ocupan ay Dios de mi vida pero ahí va ya va quedando va quedando perrona pedida a los ranchos la camioneta de la abuela ay no pero ya ya la voy a cuidar ahora sí nada de que dale recio que llegamos tarde ni modo el bache así mero no ya no me voy a madrugar mejor temprano para irme quedito porque si le di buen fregadazo y ahí está que no la puedo arreglar pero ya va quedando de hecho ya la traigo nada más me falta que le pongan esa cosa que falta y ya dice un abrazo para la güera Trojes pero quedó muy bien y bendiciones y luego me acabé la llanta una de las llantas todos los fierros trae de fuera porque estaba como la llanta abierta pues bueno como quiera que sea estábamos en las composiciones gracias ahí estamos sigan la página ¿cómo se llama? la página de Compa Corridos Compa Corridos y ahí está para cualquier contestación pues ahí me mandan un mensaje ahí está ahí estamos oiga gracias por esa transmisión por estar aquí por su comentario por esa broma del topper por lo que quiera usted diga lo que quiera y aquí estamos para para platicar y para disfrutar de este momento eh disculpen ahorita me voy a dar mi manita de gato porque miren nomás oiga no andamos en las en las fodongas pero bien trabajadoras eso que ni que y aquí seguimos ya sabes amiga la güera echándole ganas y el compa Edgar también muchas gracias gente echándole ganas a la trabajación y si quiere su corrido pues apúntese mándeme un mensaje a mí o directamente a Edgar la cosa es que tengamos trabajo todos arriba arriba la la gu la gu ¿qué es la gu? la gu no sé no se ponga el tornillo que le falta o la tuerca porque si no ya no va a ser usted la güera es que es cierto así así que soy de loca así la cosa es echarle ganas y un abrazo para la güera y muchas bendiciones eso dice hay que compartir fuera para este muchacho de Dios lo cuide y lo bendiga siempre y mucho éxito de parte de Güerita Barrios María Castro Padilla bravo bravo saludos de parte de la familia Mercado del Parral tiene talento llegará muy lejos bravo échele ganas amigo ándale pues hay muchas muchas buenas vibras muchas gracias gugu arriba la gugu la será la guguera entonces si soy tartamuda era la gugu guguera ahí estamos raza echándole ganas y que hule quien andai ya saben pues amiga la güera y aquí seguimos hasta la próxima hasta la próxima chau